Y hoy día tenemos estas consecuencias, no hubiésemos querido tomar esta decisión, pero el Ministerio fue tremendamente difícil porque los estudiantes indudablemente son nuestra primera prioridad. Y sabemos que estamos produciendo incertidumbre en ellos, estamos produciendo una preocupación en sus familias y por lo tanto quiero transmitirles que tengan confianza, que nosotros nos vamos a preocupar por ello nosotros tenemos que esperar un informe que ellos nos tienen que hacer llegar y con ese informe nosotros vamos a hacer un decreto de cierre de la institución. Pero queremos solicitar, digamos, a los estudiantes particularmente y a sus familias que tengan calma. Este no es un cierre inmediato, nosotros nos vamos a preocupar por ello, por garantizar que ellos puedan titularse cuando estén en proceso de titulación y al mismo tiempo garantizar que ellos puedan ser reubicados en distintas instituciones de educación superior en Chile. Nosotros tenemos un compromiso con los estudiantes, creemos que ellos no son responsables de estas ilegalidades que se han cometido, ilegalidades que han surgido porque durante mucho tiempo no se investigó adecuadamente a las instituciones de educación superior, no se hizo cumplir la ley. ¡Gracias!